Yo quiero darte desde el día en que te conocí Hoy ya me trabajo, morena Tiene un cuerpecito, tiene una figura fit Con el malandrito te quedas Fantasías tengo desde el día en que yo te vi Yo sí que te encajo, morena Tiene un cuerpecito, tiene una figura fit El pantaloncito le queda rico No quitártelo bailando suavecito Ella está dura pero yo no me quita Perreando a la tosa y pica Yo me aplico, pa' robarte un par de besitos de pico Lo que quiera tu habladita te lo explica Sabes que ella te lo ubica Máquina pa'l sexo es máquina, nunca poética Crítica de otras mujeres, loca con la estética Se ve toda rica y eso es culpa de su genética Quiero hacértelo escuchando cultura profética Nadie pide ayuda, ella solita puede poderosa desnuda Declara que se ve mejor aun cuando suda Igual la mente toda baby no tengas duda Yo quiero darte desde el día en que te conocí Hoy dame trabajo morena Tiene un cuerpecito, tiene una figura fit Con el malandrito te quedas Fantasías tengo desde el día en que yo te vi Yo sí que te encajo, no te majo Tiene un cuerpecito, tiene una figura fit El pantaloncito le queda rico Pa' quitártelo bailando suavecito Ella está dura pero yo no me quito Perriendo a las dos seis picas Yo me aplico Pa' robarte un par de besitos de pico Lo que quiera tu habladita te lo explica Sabes que ella te lo ubica Deja como Six Hours La baby sabe que tiene el power Ella no janguea si no se ha pasado el blower Tiene una amiguita que la acompaña pa'l after Bebe puro whisky porque no le das hangover En la discoteca bailoteo Vos te llevas tu novio Que nunca en su puta vida venga a hablar feo Tú sabes como lo hacemos y de donde yo vengo del meneo Tienes un booty pa' marcatelo con los teos Yo quiero darte desde el día en que te conocí Hoy dame trabajo morena Tiene un cuerpecito, tiene una figura fit Con el malandrito te quedas Fantasías tengo desde el día en que yo te vi Yo sí que te encajo morena Tiene un cuerpecito, tiene una figura fit El pantaloncito le queda Yeah, 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 yeah Es el Corey Es el Corey Isaac Es el Corey Isaac Es el Corey Isaac Señor La Croix Subestimados Music Deutsche Musik Deutsche Musik Deutsche Musik Deutsche Musik Etika Lava Etika etika !" S le ¡Suscríbete al canal!